¡Suscríbete al canal! 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 King con la pistola No, tío Vale, la última King Me la hago con la pistola Ya que no he matado Nada con ella Como me remonte Este hombre Te juro yo Que no me ponga Esta pistola Nunca más A ver, chavales Espérate que Me va a remontar Y eso La gracia no la pillo Vale No vuelvo a disparar A nadie Hasta que lo pille Por las palas, ¿vale? Esa es una buena idea Creo yo Ahí está, ahí está Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Bien, vamos Madre mía, chavales Qué benéfico ha sido esto Me lo he conseguido remontar Cuando he empezado con Sin bajas menos Impresionante De verdad, chavales Bueno, espero que os haya gustado El vídeo Y deciros que si queréis Que este vídeo Se convierta en una serie En plan Cada vez que te quedan Tres subreditos O cosas así Las hablo Y con las armas que me toquen Pues intento ganar Un contra todos No, como esta vez Y bueno, espero que os haya gustado Este vídeo Dejar vuestro apoyo Para dicha serie Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete!